Es un gran paso, digo como sociedad, ya que es muy importante el folclore en las escuelas porque los que hoy por hoy practican folclores es porque lo eligen, es porque pueden pagar una cuota como lo hacen conmigo porque yo trabajo de manera particular y privada. Y esto es un gran paso, digo como sociedad, porque los chicos van a tener acceso a vivenciar el folclore desde dentro de la escuela con contenidos que puedan estudiarlos para poder interiorizarse también en lo que es el folclore. Que dicho sea de paso, folclore no es solamente bailar, no es solamente la danza. El folclore abarca muchísimos aspectos de la vida que uno a diario lo vive y no se da cuenta que está haciendo folclore. Entonces los niños desde muy temprana edad estaría bueno que lo empiecen a vivenciar con contenidos desde la escuela para poder valorar a futuro, que por supuesto los niños son nuestro futuro. Y qué mejor manera de bajarlo a la escuela con contenidos que lo puedan trabajar desde adentro y poder difundirlo con los demás. Tomas esto como un paso hacia adelante, ¿no? Sí, sí, lo tomo como un gran paso porque lo he vivido desde chica. Yo era una de las que levantaba la mano para actuar en los actos porque lo veo el folclore desde dentro de mi familia. Y veía como los demás tenían vergüenza o se burlaban del que bailaba folclore. Entonces una vez estudiándolo bien desde adentro se van a dar cuenta que no es una vergüenza bailarlo ni saber folclore porque eso es lo que nos hace como identidad. ¿Crees que el folclore aporta algo diferente? Por supuesto, aporta muchísimas cosas, más que nada el conocimiento. Justamente cuando decimos bailar en las peñas como algo despectivo, no es bailar en las peñas sino es mostrar parte de nuestro folclore que hace a que nuestra cultura se siga transmitiendo. Pero digo, hay como que explorar un poquito más allí en el folclore, ¿no? A nivel general. Porque es cierto, muchas veces parece que todo lo que viene de afuera es mejor cuando en realidad nosotros somos únicos, auténticos y el folclore esconde dentro de sí mismo una fortuna muy grande, ¿no? Sí, y bueno, eso justamente pasa por el desconocimiento. El que no conoce, el que no lo vive, elige otras cosas. El que no conoce lo nuestro tiene vergüenza de hacerlo, de proyectarlo, de mostrarlo. Ahora todos los niños lo van a conocer. Ahora lo van a conocer, lo van a disfrutar y lo van a llevar con orgullo. Canto, lloro y me quejo porque estoy lejos, todo el mundo en recorrido, gozando lo que quería, que no haya mi mala suerte, para que me casaría. Canto, lloro y me quejo, soy mi dalero. Canto, lloro y me quejo, soy mi dalero. Amén.